Música Bienvenidos a un programa especial de Escalona Music Club Música Un día como hoy, 8 de abril pero de 1951 Nació en Julián Tala Guerrero, José Manuel Figueroa A quien todos conocimos como Joan Sebastián Y admiramos por su incuestionable talento Aquí en su casa Escalona Music Club Lo recordamos a cada momento Pero hoy quisimos celebrar la que hubiera sido su fecha de cumpleaños Con un homenaje especial Para empezar, por supuesto, vamos a escuchar esa canción Que Joan hizo tan famosa y que le cantaba al pueblo que lo vio nacer Julián Tala, en la voz de Berardo Ávila Música Ya He andado en mil lugares, conocí bellas ciudades, más yo quiero volver Quiero volver, sí, sí, quiero volver A ese pueblo en la montaña donde tengo mi cabaña y mi razón de ser Música Como lloro, como extraño, mi caballo, mi rebaño y mi perro fiel Quiero volver, sí, sí, quiero volver Con mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis paisanos, yo quiero volver A Jú Julián Tla Ese pueblo en la montaña que de luz de sol se baña cada amanecer Conocí París, Chicago, un medio mundo He sido un vago más, yo quiero volver Quiero volver, sí, sí, quiero volver Con mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis paisanos, yo quiero volver Música Como extraño aquellos suelos, los cuentos de los abuelos, como quiero volver Quiero volver, sí, sí, quiero volver A ese pueblo en la montaña donde tengo mi cabaña y mi razón de ser Julián Tla Ese pueblo en la montaña que de luz de sol se baña cada amanecer Julián Tla Ese pueblo en la montaña donde tengo mi cabaña y mi razón de ser Desde muy pequeño, el poeta de Julián Tla comenzó a mostrar un gusto por la música Por escribir letras y hasta por modificar las canciones de otros autores Pero en su adolescencia, Joan quiso ser sacerdote y se inscribió en un seminario Vayamos a escuchar más de la música del Rey del Jaripeo Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos hasta que amanezca Hoy lo viviremos y que nos importe a qué absurdo parezca Nos amamos, esta es la verdad, nos queremos, es la realidad Lo demás, qué importa Hoy nos amaremos, hoy navegaremos con el alma abierta Olvida a la gente, ellos ya no existen al cerrar la puerta Este amor no es fácil de encontrar, no lo vamos a sacrificar, no mi amor Amame y déjame amarte a mi manera Tómame, sediento de ti mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Y que diga a la gente lo que quiera Este amor no es fácil de encontrar, no lo vamos a sacrificar, no mi amor Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos hasta que amanezca Tu cuerpo es tan frágil, el mío de fuego y la mañana es fresca Es propicio el tiempo para amar, no lo vamos a desperdiciar, no mi amor Amame y déjame amarte a mi manera Tómame, sediento de ti mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Y que diga a la gente lo que quiera Amame y déjame amarte a mi manera Amame y déjame amarte a mi manera Amame y déjame amarte a mi manera Y que diga a la gente lo que quiera Amame y déjame amarte a mi manera de edad, que dejó el seminario y empezó formalmente su carrera musical. Cuando siendo empleado de un parque acuático en Morelos, fue descubierto por la cantante Angélica María y ella le dio la idea de buscar una oportunidad en el mundo de la música en la Ciudad de México. Les invito a que escuchemos uno de los temas más famosos de Joan Sebastián, Tatuajes, interpretado por Everardo Ávila. Hiriendo mi felicidad me alejo a petición de tu orgullo. Me iré, aunque eres mi necesidad. Te dejo, pero eso de que te olvide, no sé. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí. Se me hizo vicio ver tus ojos respirar aliento. Me voy, pero te llevo dentro de mí. Atendiendo a tu razón, me marcho, víctima de un alter ego. Me voy, con otro amor, el corazón me parcho. Seguro de que te olvide, no estoy. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tatuajes de tus besos sobre el tiempo, el tiempo que te conocí. Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento. Me voy, pero te llevo dentro de mí. Me voy, pero te llevo dentro de mí. El camino no fue fácil y sí fue muy lento. Fue ahí cuando José Manuel Figueroa decidió cambiarse el nombre por uno más artístico. Sebastián, porque en la infancia se dedicó al cultivo de la tierra en los llanos de San Sebastián. Y Joan se dice que fue por la admiración al músico Joan Manuel Serrat. En la voz de Berardo Ávila, continuemos con este homenaje al rey del Jaripeo. En la voz de Berardo Ávila, continuemos con este homenaje al rey del Jaripeo. En la voz de Berardo Ávila, continuemos con este homenaje al rey del Jaripeo. En la voz de Berardo Ávila, continuemos con este homenaje al rey del Jaripeo. En la voz de Berardo Ávila, continuemos con este homenaje al rey del Jaripeo. En la voz de Berardo Ávila, continuemos con este homenaje al rey del Jaripeo. En la voz de Berardo Ávila, continuemos con este homenaje al rey del Jaripeo. En la voz de Berardo Ávila, continuemos con este homenaje al rey del Jaripeo. En la voz de Berardo Ávila, continuemos con este homenaje al rey del Jaripeo. También vivió como mesero y lavaplatos, también preparando ensaladas. Luego, su vida cambiaría para siempre cuando fue invitado a cantar en Texas y le empezaron a pagar mil dólares diarios. Romántico y encantador, así era Joan Sebastián, nos dejaba sentirlo en cada una de sus canciones. Escuchemos otro de sus temas. Mis errores, yo tengo que decirte la verdad, tú eres el amor de mis amores. No te culpo si no vuelves, te comprendo si me olvidas, pero algo más te quisiera decir, el maldito acalzal de tus heridas. Gracias por tanto amor, gracias por existir, gracias por darle el sol a mi vivir. Gracias por tanto amor, gracias por existir, pensando en lo que fue, puedo vivir. Te gané con mis verdades, te perdí por mis mentiras. No te culpo si no vuelves, te comprendo si me olvidas, pero algo más te quisiera decir, el maldito acalzal de tus heridas. Gracias por tanto amor, gracias por existir, gracias por darle el sol a mi vivir. Gracias por tanto amor, gracias por existir, pensando en lo que fue, puedo morir. Los éxitos siguieron, cada día más, compositor, cantante, productor musical, actor, ganador de premios y creyente de la importancia de soñar y luchar. Así fue Joan Sebastián, un ganador y un ídolo para el pueblo. Antes de despedirnos, vayamos a escuchar uno de los temas favoritos del público. Te amo. Hola mi amor, sé que cambiaste tu número de teléfono, y sé que cambiaste el color de tu pelo, porque empiezas una nueva vida, sin mí. Y sabes amor, deseo que encuentres toda la felicidad, que yo soñaba poder darte, no lo logré. Ay no, 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 no. Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender, que hay una dala envenenada aquí en mi pecho. El mal ya está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón. Hoy me avergüenza, fui el motivo de tu llanto, queriéndote tanto, pues te amo, te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. No, no puedo exigir que me perdones, mis errores son graves, y es muy duro, caminé por la senda equivocada. Cuando me diste amor, ese amor puro, hoy no sirve de nada mis pregones. Cuando quise volver, ya era muy tarde, caminé por la senda equivocada, te hice llorar, soy un cobarde. Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo que yo no supe darte. Quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón. Y hoy naufrago en este mar de tu abandono, ni yo me perdono. Y te amo, te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Juan Sebastián se despidió de este mundo el 13 de julio del 2015, pero sigue viviendo en los corazones de cada uno de los mexicanos y de toda la familia Escalona Music Group. Hasta siempre, Juan Sebastián. Juan Sebastián se despidió de este mundo el 14 de julio del regreso.